Acá el mundo, a nivel regional, se intenta realizar la mosca de la fruta, para la vida de la economía mundial, que implica la participación de la sociedad pública. El público de general, los gallegos, los centímetros para el objetivo del México y de la región alegría. A nivel regional, se da la seguida para la construcción de la política.